¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio una pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte Te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a estar sola ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Un error ahora lo sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Oó, 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 o... Gracias por ver el video.